El acuerdo sobre el convenio de la Escuela de Música y Encomienda de Gestión Bueno, con el punto número 3 El acuerdo sobre el convenio de Música y Encomienda de Gestión Nuestra propuesta es dejarlo encima de la mesa Ya que hemos iniciado un proceso, un procedimiento de una ronda de negociaciones con CEDEA La última reunión la tuvimos el martes El martes Es la segunda reunión que teníamos La primera la tuvimos hace aproximadamente un mes Donde se les hicieron una serie de propuestas a la General de Orza En la línea de establecer una serie de modificaciones Para modificar la cobertura legal de la Escuela de Música Entonces, como segunda reunión el otro día Al inicio se planteó la posibilidad de realizar un escrito Que teníamos intención de haberlo traído de aquí Pero no lo hemos podido acabar de consensuar a última hora Que nos lo mandaron ahí a las 3 de la tarde Entonces, le hemos estado dando muchas vueltas E intentaremos que poder realizar ese escrito Si no es en el transcurso de hoy, entre hoy y mañana Para trasladar al actual ordenado de la Escuela de Música de la Acción de Orza Donde se garantice por parte de los dos Ayuntamientos Que el servicio de escuela a través de una fórmula u otra De una plataforma u otra De un modelo educativo u otro Se va a garantizar para el curso 2016-2017 Un poco en esa línea Consensuaremos un documento En el que los dos ayuntamientos Encabezados por la firma de los dos alcaldes Garantice que el servicio se va a mantener Durante el curso 2016-2017 Entonces, un poco en esa línea Y a la vista de... Y esperando que las negociaciones con CEDERALTAS Se puedan desarrollar Desde un punto de vista de normalización De buen entendimiento y de colaboración Pues nuestro planteamiento es dejar el punto de redundancia sobre la mesa Algo que decir al respecto ¿Nada? Sí, nada, comentar simplemente Bueno, pues que si hay un inicio de negociación o de diálogo Entre los dos ayuntamientos Me parece positivo para que, pues bueno Que la decisión que al final Tras ese periodo de reflexión y negociación Se acuerde, pues sea lo más de... Sea el interés fundamental De los alumnos y alumnas de la Escuela de Música Entonces, pues nada A nivel de las negociaciones Y ya nos seguís comentando el transcurso de las mismas Por supuesto que estuviéramos totalmente Sí, señor alcalde Muy brevemente Muy brevemente para decir que efectivamente Esto ya se había anunciado en varias ocasiones Pero por las causas que fuesen Pues no parece ser que nos habían llevado a efecto Y sí que a ver si por lo menos esta vez Ya que después de mes y medio que ya se empieza a hablar de esto A ver si esta vez podemos sacar ya algo en claro Y me reitero en lo que dice Erika De que vaya para todos bien Que es lo que siempre hemos querido Y que sea lo antes posible Para evitar que la gente esté bien ¿Eh? Perfecto Nosotros también nos vemos contentos Que se creen que me hagan desangos Para hacer lo más prudente en la situación que está ahora Y que vayan bien las negociaciones Ya nos mantendréis informados No, no Eso, dar por hecho Ayer tuve una reunión con Brasil y con Ainara Así como con Erika Todos los pasos que vayamos ir dando Que sean significativos Bueno, no significativos Pues tenemos informados En la línea en la que se vayan desarrollando las negociaciones Como digo El objetivo es Realizar las modificaciones que correspondan Para dar una cobertura legal a la escuela de música Una cobertura legal que de alguna manera también Respete la autonomía de los dos ayuntamientos Tanto el del ayuntamiento del Cuey Como el del ayuntamiento de la Cine Y que no se construyan O sea, que no se vean constreñidas Las libertades de ambas entidades Y podamos conseguir un convenio de colaboración Bajo una nueva cobertura legal Eso es lo que intentamos hacer Ahora, iniciaremos el proceso de negociación Con el objetivo fundamental De preservar los derechos de los alumnados Y para que se proceda de forma inmediata A la campaña de matriculación interna Del curso de 2016-2017 O sea, el escrito que nosotros firmaremos Entre los dos ayuntamientos O entre los dos alcaldías Es para garantizar Que se va a empezar el periodo de matriculación Y que garantizar que el servicio De una manera u otra En una plataforma u otra Con una cobertura u otra Con un proyecto educativo u otro Se va a garantizar para el año 2017-2017 ¿Vale? Bueno, también quería recalcar Que el... Me están apuntando aquí Que es algo que quería decir Ya se me estaba olvidando Es que... Dos cosas La primera Que el planteamiento que tenemos Encima de la mesa Independientemente Si gusta más o gusta menos El proyecto educativo Que tenemos como pre-estudio Como pre-proyecto Que tiene, como no puede ser De otra manera La posibilidad de Modificaciones Aportaciones Propuestas Por parte de Profesorado Argonado Ayuntamientos Etcétera La propuesta que hay encima de la mesa Es de mantenimiento De cuotas Similares A las del año 2015-2016 Entiendo que todos recordaremos Que Para el que no lo sepa Quiero matijar Que para A propuesta del Ayuntamiento de Orcoy En el En el Patronato de la De música De la escuela De música De la ciudad de Orza Se hizo Se hizo una propuesta De una subida de tasas Aproximadamente del 10% Esa De aumento De tasas No se Aplicaría En el Supuesto de caso De que El Ayuntamiento de Orcoy Pusiera en funcionamiento Un nuevo Modelo Un nuevo Modelo de gestión Un nuevo Proyecto educativo Para El curso 2017-2017 Eso que Quiero que tiene muy claro Para que todo el alumnado Lo tenga muy claro Y otra cosa Que también quisiera apuntar Ayer Bueno Desde hace ya Tenía pendiente Una conversación Con el alcalde de Berroplano Me gustaría que Tanto concejales O cualquier persona Que se pueda ver interesada Pudiera llamar Al Ayuntamiento de Berroplano Lo que se pretende hacer En Orcoy Si al final Todo esto deriva En Un nuevo Modelo Una nueva plataforma En Orcoy Dando cobertura También Por supuesto A lo que no De la ciudad de Orza Lo que pretende El Ayuntamiento de Berroplano Es poner encima de la mesa Un proyecto educativo Como he dicho O un anteproyecto educativo Como he dicho Que es óbice Como no puede ser de otra manera De cualquier tipo de modificación Similar al que están O al que tienen implantado Actualmente En Berroplano Me estoy refiriendo Con respecto Al proyecto O el estudio O el anteproyecto educativo Que queremos O que tenemos Encima de la mesa Nosotros para implantar Entonces En Berroplano Tienen aproximadamente Lo mismo Y ayer Yo tenía una conversación Pendiente Con el alcalde Del Ayuntamiento De Berroplano Y me llamó él Por otra cuestión Y aproveché la situación Y Y El resumen de todo Y me lo dejo muy claro Es que No solo es que El Ayuntamiento Este contentísimo Con la nueva Formulación O el nuevo Planteamiento De Escuela de Música Que como todos recordaremos Se independizaron Estaban junto Con la Escuela de Berrizar Y ahora están Con Orreaga Pero bueno Tienen su propia Escuela de Música Con ese Aproximadamente Con ese modelo educativo Que nosotros Tenemos encima de la mesa No es que solo El Ayuntamiento Este contentísimo Sino que los que más contentos Están Son los alumnos Me dijo Uno de los mayores logros En la anterior legislatura De Y estamos hablando De grupos que son Oposiciones O sea En la anterior legislatura En Berroplano Es La La nueva Es la implantación De la nueva Escuela de Música Para Berroplano Con Con Aproximadamente El mismo modelo Pedagógico Educativo Que nosotros Tenemos encima de la mesa Como pre-estudio O como pre-estudio Entonces yo quería Que esas dos cosas Quedan claras Sí Perdónme señor alcalde Es por aclarar mejor La asistación De lo que ha dicho usted Referente a lo del 10% Eso se hizo En una No fue la Precisamente Con nosotros Simplemente Sino que Eso fue una reunión De la escuela De música En donde se había propuesto Por parte De 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 la Cendea de Olsa Una subida de tasas Que a nosotros Julia estaba conmigo No nos parecía Muy 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 exacta Porque era A unos Nada A otros Mediano Y a otros Los mayores Un veintitantos por ciento Lo cual No nos parecía Que era Muy Muy equitativo Entonces propusimos Nosotros Propusimos En la escuela En aquella En aquella convocatoria Propusimos A todos Que Fue una subida Hasta los veintitantos años Veinticuatro Veintiséis años Todos El 10% Y a los mayores También se les bajase Del 25 al 15 Eso se aprobó Por mayoría En la escuela Y eso es Lo que se iba a aplicar Este año Esa es La subida que ha hecho El señor alcalde Que se iba a aplicar Este año Que fue aprobada Tanto por los Bueno Fue Fue aprobada En aquella Por todos Por tanto Entonces era La Cendía de Orza Y sigue siendo La Cendía de Orza No había Dos escuelas Una Fue aprobada Por esa escuela Esa subida de tasas Y ahora es cuando Dice el señor alcalde Que en el nuevo estudio Que se está haciendo O que se va a hacer Que se está haciendo Y que se propone Una de las cosas Es que Lo que se aprobó En aquel momento En aquella En aquella Asamblea De la Del comité Que lleva el tema De la escuela de música Se eliminase Y eso es lo que Dice el señor alcalde Pero fue aprobado En la escuela de música Antes de que se me olvide Que quede claro también En el transcurso Pero bueno vamos dando pasos Un poco en la línea De concretar Que es lo que podemos decir Al actual alumnado De la escuela Del patronato De la escuela De la escuela De la escuela Entonces lo que queremos hacer Es que como os digo Entre siete y diez días Convocaremos Tanto O haremos asamblea O circular O las dos cosas Para intentar transmitir Al alumnado Cuáles son un poco Los pasos que se están dando Cuál es la información Que estamos barajando Y cuáles son los pasos Que se están dando también Con la negociación De la escuela de música Perfecto Tendría a la gente informada Yo una deuda Dice dos cosas La primera En la Federación La barra de municipios Y consejos Hay un grupo de trabajo Específico Para este tema De la escuela de música Porque Bueno El coste que supongo Entonces hay que tener en cuenta También lo que hay se hable Porque es gente que No parece ser que sabe Lo que hace Para que se tenga en cuenta Y solo un comentario A lo que dices De que en Berrio En Berrio Plano Están tan contentos Con su escuela Comentar que aquí también Nada más No, ya, ya Yo no he dicho que aquí Vamos a ver No, ya, ya Ya se lo he dicho No, no Yo no he dicho que aquí O sea Vamos a ver Yo siempre he dicho Y siempre habréis oído de mi boca Que nadie ha dicho Que estemos descontentos Con la escuela de música Con respecto al modelo Al proyecto educativo Al modelo educativo Que se está haciendo Lo que estamos diciendo Es que entendemos Que hay muchas posibilidades De mejora De modernización De actualización De puesta al día Etcétera, etcétera, etcétera Eso es lo que decimos Y nosotros no somos especialistas Pero sí que nos está transmitiendo Un poco Por parte De los De asesoramiento De personas especialistas Que ponen este tema Que estamos Que estamos tocando Para que la gente Para que nos puedan asesorar Nos están diciendo Un poco En esa línea ¿Es malo Lo que está haciendo ahora? No Tiene muchas posibilidades De mejora Sí Por eso es lo que ha dado Bueno Pues si os parece bien Lo dejamos encima de la mesa Con todos esos compromisos De mantenernos informados De las recomendaciones Que se van dando con CEDEA Y de Que nosotros En cuestión de 8 o 10 días Haremos una Una comunicación Oficial A través de asamblea O a través de De circular Al alumnado Para que Para que tenga un poco De información De primera mano De cuáles son los pasos Que se están dando Cuáles son los objetivos O el camino Que nos va a llevar A qué objetivo Nos va a llevar Y bueno Y que ellos Nos puedan también transmitir Cuáles son sus dudas Cuáles son sus sugerentes Y sus Y ese tipo de cuestión Vale Sí Por responder A la propuesta De Alfonso Decirle que En esa reunión Reuniones De los municipios Y consejos De Navarra Se dio una primera reunión El 24 de febrero En la Casa de Cultura De Burlada A la que Se invitaban A las escuelas De música actuales De Navarra A asistir Para crear Un sistema Y corregir El actual En la cual La gestora Actual De la Escuela de Música De Cendea De Onza Y Orkoyen No acudió A la cual Estaba Orkoyen allí A título Personal Y con sus representantes De la Escuela de Música Y en ella Se hablaba De mejorar La situación A base de dotaciones Planes Igualitarios Ofertas Ofertas Instrumentales Y otras condiciones Diferentes Sobre todo En el tipo Y estilo De financiación Para conseguir Una financiación Equiparactiva Para todos Y una mayor Financiación Fue una única Reunión Para todos Y de ahí Salió Que se crearía Un grupo motor De 12 escuelas En Navarra En las cuales Estaban dirigidas Pues desde El titular principal Del movimiento Es el alcalde De Tafalla Que Que será el que dirija Por conocimientos propios Y por estudios Sobre la música Y el grupo motor Iba a estar Como representantes De todo Navarra En Lobosa Cintrónigo Pamplona Noa Intafalla Tudela Sangüesa Lecumber Rivera Riva Corada Olite Y en último momento Se sumó Artajona Como representante De las poblaciones Menores De 2000 habitantes A partir de ahí Nos irán informando A todos los demás De lo que Ocurra En ese grupo motor Y de las ideas Que tengan ellos Y las que podamos Aportar los demás Actualmente Hay en Navarra 51 escuelas En el último año En el 14-15 Había crecido En una escuela Que se formó Nueva Los estilos musicales Van Cercanos A lo que nosotros Pretendemos crear En una posible Nueva Nueva Instauración De un nuevo Tipo de escuela Y Lo principal Era un poco La financiación No se No han puesto Una fecha fija De concretar El tema De la corrección Hablaban de legislatura Otros hablaban De siete años De ocho No se sabe En estas maneras Desde el 4 de febrero Mientras que has dicho Ya ha habido Tiempo 24 de febrero Ya ha habido tiempo De haber comentado En otras ocasiones Y más con todo lo que ha pasado Es que si nos ha cogido El tema No dices nada No soy yo Creo que Tenía que haber acudido Como institución A esa reunión No somos exclusivamente Los representantes De la Ayuntamiento Hoy Tenía que haber ido Como institución El patrón De la escuela de música De la Catedral de Orza A lo cual No acudió De acuerdo No digo nada Sobre eso Este ayuntamiento Sí que ha venido Concejales Que entiendo Que tú también Estuviste Sí, estoy con Estoy con Y si no se sabe El tema que ahora No se comenta nada Así no Ayer por ejemplo Ayer por ejemplo Lo comentamos ahora Pero bueno Entonces Esto también se fue Esto se ha hablado También en la En la Catedral de Orza Eso de que no se ha comentado Igual no se ha comentado Específicamente aquí Pero allá sí Porque donde la escuela Donde están las escuelas Allá Y aquí se lo está Sí, sí Tanto la presidenta Como la directora Se le dijo Que en aquella reunión Estuvimos Y se habló De todo esto Que ha dicho El señor O sea Es decir Que ellos Conocimiento Tenían Donde teníamos Que dar Ese conocimiento A nuestro juicio Teníamos que darlo En la escuela Porque no En aquel momento Y seguimos Pensando Que lo tenemos Que darlo en la escuela Por eso aquí No se dio El señor Alfonso O sea No es por ocultar nada Porque no está Lo saben perfectamente Bueno Si os parece Hace falta que votemos Para dejarlo encima de la mesa O todos Nos parecen todos bien ¿Vosotros? Sí, sí, sí Bueno, pues he dejado encima de la mesa Gracias Gracias Gracias